Hola, en el día de hoy estaremos hablando sobre un servidor llamado Infection, perfecto, en este primer video conversaremos sobre la modalidad de Survival OP, perfecto, nos centraremos en la parte de generar monedas para poder comprar bases, armaduras, herramientas, etc, perfecto, cabe resaltar que próximamente estaré subiendo más videos de la misma modalidad, pero estarán enfocados en otros temas y no solo van a ser temas de utilidad, sino temas de gameplay o jugabilidades, así que estén pendientes, suscríbanse al canal, activen la campanita, denle like si les gustó el video y compartan si un amigo quiere saber cómo generar monedas dentro del juego, perfecto, antes de empezar con el video y empezar a enseñarles los pasos, quería contarles sobre un amigo que se llama él es Deezer, perfecto, él tiene un canal de Twitch y me ayudaría muchísimo siguiéndolo a él en Twitch, les dejo el link del canal en la descripción, ya que él me ha ayudado muchísimo en esta modalidad, no solo en esta, sino en varias y en el servidor en sí, me ha abierto muchísimas puertas con muchísimas personas y me ha ayudado muchísimo, entonces quiero agradecerle de alguna manera y ustedes me pueden ayudar a agradecerle, vale, primero, de lo primero, primer paso para poder generar monedas va a ser las misiones, perfecto, o barra quest, barra quest es un comando, aquí abrimos, son misiones, perfecto, como su nombre lo dice en español, son misiones, ay disculpen, son misiones que debemos ir completando, vale, nos recompensarán con una cantidad de monedas, una cantidad de llaves y experiencia, tenemos en total 12 categoría de misiones, las cuales son, cazador, minero, leñador, arquero, pescador, agricultor, constructor, herrero, tenemos crafteador, tenemos encantador, asesino y ganadero, perfecto, son varias misiones que tenemos, pero si ustedes son nuevos y no saben que hacer, aquí está la categoría de crafteador, que es la que yo les recomiendo, vale, como podemos observar tenemos, en la categoría de crafteador, yo la llegué hasta la misión número 6, podemos seguir subiéndola hasta la misión número 7, 8, hasta la misión número 9, vale, no sé si haya una misión más allá, no lo he probado, pero iniciar una misión es muy fácil, lo único que tiene que hacer es darle clic aquí y dice misión iniciada, vale, yo esta misión la voy a tener que completar o esta noche o mañana, porque solo se pueden tener dos misiones abiertas al mismo tiempo, o sea, puedes estar haciendo nada más dos misiones al mismo tiempo, perfecto, es sumamente fácil hacer esta misión de crafteador, lo único que vamos a ocupar serán tres stacks de bloques, puede ser de estos de oro, o de lo que sea, yo recomiendo que sean de un bloque que se pueda de craftear en ítem y que después se pueda craftear en ítem, por ejemplo, esto se descraftea, vean, esto se descraftea en incota de hierro y se puede volver a craftear a bloques de hierro, entonces es súper fácil, eligen tres stacks de bloques, las descraftean y los van crafteando, yo llegué hasta el level 6 porque ya no quise hacer más de esas misiones, así van haciendo todas las misiones, pero lo ideal sería que les fueran haciendo pasivamente, pero claro, como esto es un video de cómo generar monedas, las pueden hacer a lo loco en una sola cuenta, recuerden que está apenado estar, o sea, recuerden que está apenado estar creándose multicuentas y cosas así, así que estén pendientes con lo que hacen, yo les recomiendo que sean 100% legales porque hacer cosas ilegales le quita la jugabilidad y lo que, bueno, lo que le da vida al servidor, si ustedes se ponen a generar monedas ilegales, al fin y al cabo les va a quitar las ganas de jugar, ¿me entienden? Entonces, pónganse las pilas, esto es un servidor de metas y ustedes tienen que ponerse metas, proponerse metas para irlas cumpliendo, perfecto. La segunda opción para poder generar dinero son las minas, las minas son más que nada unas zonas, como esta que está aquí, que debemos, bueno, donde podremos ir minando, de hecho, mira, se acaba de reiniciar, voy a aprovechar y les voy a empezar a enseñar, donde podemos minar bloques, minerales, monedas y faros. Tenemos cinco categorías de minas, el comando para ir a las minas es barra minas, perfecto. Tenemos minas de rankup, minas públicas, minas batallas, minas privadas y minas de rankup, de rango que digo. En este caso yo estoy en mina de rankup, estoy en la rankup 25 y voy a empezar a picar completo aquí, perfecto. Para enseñarles cómo es este tema, lo único que tienen que hacer es esto, picar los bloquecitos, así que yo voy a intentar picar todo esto y ahorita vuelvo, perfecto. Pico todo esto, o por lo menos la mitad, por lo menos con tal de llenar el inventario para enseñarles cómo es el tema. Allí quedo, perfecto, así que lleno el inventario y volvemos, perfecto. Ok, posdata, me acabo de desconectar sin querer, así que ahora sí, sí empecemos con este tema de llenar el inventario completamente. Voy a desconectar aquí y voy a empezar a bajar, así que ahorita me pongo a llenar el inventario y volvemos. Perfecto, ya terminé de llenar el inventario completo, así que vamos a ver cuánto generamos. Recuerden que estoy en el rank 25, voy a venir acá, le doy clic derecho y generé 40 millones de monedas, perfecto. Es un buen, pensándolo bien es un buen, así que voy a ir a minas, me meto aquí y por aquí deberían estar los precios. Perfecto, el bloque de oro está a 20.000 monedas, así que no sé, no sé, podría decir que lo mejor sería llenarse el inventario de bloques de oro. Por ejemplo, tener un stack de bloque de oro y correrlo así completo, vale. Perfecto, es súper, súper, súper mega fácil. Ahora, la segunda, vamos a ir a la segunda, el segundo apartado de minas, en este caso es pública, vamos a ir hacia allá. Y ya está una mina que ya es un poquito más noob, por así decirlo, o más chafa, vale. Esto es para los jugadores que son nuevos, 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 que no tienen ni ranku, vale. Pero hay gente que aún así se mete aquí, se pone a minar y hacer cosas así. Por ejemplo, este tiene un ranku, pero no me imagino que ni siquiera sabe que puede subirlo. Así que yo lo que voy a hacer es darle las cosas que acabo de minar o por lo menos venderlas, no sé. Yo creo que él ya tiene un buen, ¿no? Sí, tiene 16 millones, nadie empieza con 16 millones aquí, así que voy a vender. Con eso que piqué fueron 635.000 dólares o moneditas, vale. Ahora, la tercera opción, esta sí es fácil, esta es la mina pública, es re fácil. La rankup sí me daba curiosidad porque se ve, bueno, los rankup hay que invertirle, de hecho. Si no saben cómo subir los rankup es sumamente fácil, le dan barra rankup y le suben el rankup así de fácil. Claro, yo me quedé sin dinero porque lo acabo de subir hasta el 25 para poder hacer el video, pero no importa. Voy a ir a barra minas y me voy a la mina de batalla, perfecto. Esta mina sí es más peligrosa, vale. Y cuando digo peligrosa es peligrosísima, ¿por qué? Porque aquí la gente se mata. Vean, yo tengo la armadura muy, muy, muy fea. Yo voy a aprovechar y... Voy a aprovechar, me voy a colocar en el barro PB, lo tenía. Los PB son bolsitos, aprendes los comandos. Voy a venir hacia acá. Y voy a guardar esto, vale. Voy a dejar de grabar en el replay. Y como podemos observar aquí hay gente que siempre, pero siempre se está matando. Este es el item. No, este es el cadáver. Normalito. Quién está aquí. Quiero ver quién está para poder lanzarme y tener seguridad de que no voy a perder las cosas. Aunque tengo underpearl. Perfecto. Voy a curar un poquito el tema de las herramientas y les enseño cómo es esto. Perfecto. Puro IF. Los IF, cabe resaltar eso. Que los IF son... 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 Aquí está un IF. No te muevas, no te muevas, no te muevas. Perfecto. No te muevas. No, no lo puedo enterar. Bueno, no importa, no estoy grabando ni que tengo canal de YouTube. Pero él es amigo mío. Perfecto. Los IF, como este que está aquí, ese es un IF, no sé si lo ven. Este... A ver... Perfecto. Los IF son las personas que son de Bedrock, ¿vale? Los IF son las personas que son de Bedrock y que básicamente... Y que básicamente pueden ser de Bedrock de PC, o sea, el Minecraft de Windows 10 o el Bedrock, ajá, normal de teléfono, ¿vale? O sea, este... No se distingue. Y eso es lo que me gusta porque ustedes saben que el Bedrock es muy, pero muy diferente a lo que es la modalidad de Java. Entonces, sería injusto que venga un Java a matar un Bedrock, o sea, los Bedrock no tendrían vida aquí. Aquí se están matando puro Bedrock. Así que no me meto. Y es eso, literalmente es matar e ir minando cosas. O sea, ir minando... Este... Estas cositas que se llaman Faro. Bueno, sí, son los Faros, literalmente. Este es lo que hacen es picar Faro. Voy a eliminar esto. Ahí está el Faro. Entonces, así estén lejos, ustedes minen el Faro, se les va a ir... Este, guarda... Ah, no, no se guarda. Yo creí que sí. No importa, cancelado. Es fácil, ustedes lo que van a hacer es ir minando este tipo de cosas que se llaman Faros, y las van a convertir en el PB3 o en el PB4. Es para mostrarles. O está en el PB2. Nada, me estoy pasando por todos los PBs y no lo encuentro. No sé, no sé dónde los tengo. Pero en fin, son las monedas Faro. Vale. Las monedas Faro son... Eh... Unos Faros, pero que están repotenciados, literalmente. Perfecto. Yo no sé por qué me vienen a pegar, si saben que estoy tranquilo. Yo tenía, de hecho, una espada Infection, que era la más recopada del servidor. Pero alguien con trampas me vino y me mató y perdí armadura central y espada Infection. Así que... Uf, también que hay más bro, déjate apago. ¿Dónde estás? Ah, mira. Ay, el internet está un toque malo. Entonces, en fin, la persona me mató. Perdí espada Full Infection. Y... Eh... Tenía kit Full Central. O sea, tenía ya armadura central. Pero, bueno, personas que usan trampas, ¿qué puedo hacer yo? Era... No estaba usando, o sea, no estaba usando hacks. Pero estaba usando un bug, aprovechándose de un bug del juego. O sea... Yo no puedo hacer nada. De hecho, miren, aquí acaba de entrar el Kevin. El Kevin es el dueño nuestro, ¿cannan? El TKSS. Pero yo sí en el TKSS porque... Bueno. De hecho, él tiene actualmente 134 billones. Y él los... Eh... Él los genera con la tercera... Este... Con la tercera... Opción de las que le voy a hablar ahorita. Perfecto. Vamos a ir a minas y vamos a observar la mina privada. No podemos ir a minas privadas. Pero de todos modos. Aquí tenemos, por ejemplo, la mina privada de Doctor Muerte. Eh... No podemos entrar porque debemos comprar minas de estas. No sé dónde se compran exactamente. Pero de todos modos, de todos modos, les dejo abajo la tienda de Infection. Eh... Allí van a encontrar los rangos. Todo eso, este... Que necesiten. Todo lo que necesiten lo van a encontrar allí abajo sin ningún problema. Vale. Eh... Perfecto. Vamos a ir ahora a enseñarles el tema de las minas estas de rangos. Tenemos desde el rango Infection o rango Verdugo hasta el rango Central Plus. Yo voy a ir al rango Infection. Ahí está, minas de rango Infection y Verdugo. Y aquí lo que hacen es minar así de fácil. Y cogen minan. Voy a ir botando lo que no ocupe. Y voy a ir minando, por ejemplo, este poquito. Esta montañita de aquí. Ah, me caí. Ya no hay montañita. No importa. Esto es. Esto es lo que ocupo minar. Perfecto. Ya aquí miné. ¿Y dónde es que las vendía? Ah, se venden a mano. Perfecto. Se venden a mano. Estas son de las que se venden a mano. Entonces lo que hago es vender todo. Le doy clic derecho. Vendí esto y fueron un millón. Aquí fueron un millón doscientos y pico. Y aquí... ¿Dónde está? Fueron doscientos ochenta mil. O sea que lo que vale más la pena aquí son el diamante. Entonces si pueden agarrar y llenarse de diamantes sería lo mejor. Perfecto. Entonces ya hemos acabado con el apartado de las minas. Es súper fácil. Ahora vamos a ir al apartado de los CFs. O bueno, no. Vamos a empezar con el tercer apartado que va a ser el AH. Perfecto. El AH es aquí. Es el barra AH. Es la tienda donde ustedes compran o venden objetos. Perfecto. Aquí estaban vendiendo ¿qué? Unas... No vale la pena muchísimo. Ya la legendaria. Perfecto. Por ejemplo, aquí están vendiendo este coso de pillaje. No lo puedo... Ah, debo de tener doscientos millones fríos. Para no poder comprar esto. Yo tenía como cuatro billones. Me lo gasté en los rancos. Disculpe muchachos. Vamos a ver qué puede... Aquí está. Polvo de resto. Puedo comprar el polvo de resto. Lo bueno es súper fácil. Barra comando AH. Venimos aquí. Y tenemos esta flechita de aquí donde podemos avanzar. Y nos aparece esta flechita de aquí de atrás donde podemos echar hacia atrás. Y así son varios menús que tenemos. Por ejemplo, menús subastas dos del diecisiete. Y así vamos. Esto es mata enanos. En reparación. Esta es una espada de estas normales. Esta espada es de la hydra. Veo igualito. Tengo los mismos encantamientos. Así que no vale la pena comprarla y menos el precio en la que está. Así que vengo hacia atrás y les enseño a comprar. Lo que vamos a hacer es darle click a este bloque aquí. Le damos comprar. Y ya lo compré. Ahora, para venderlo. Por ejemplo, quiero vender estos dos faros. Barra AH. Sell. Y colocamos el precio del objeto. Yo voy a vender en este caso los dos faros. En 20 millones. Ahí está. 20 millones. Dos beacons. Ya se vendieron. Y así se puede vender y comprar. Recuerden el comando para vender. Es barra AH. Sell. Y el precio del producto. El precio en la que lo quieres colocar. Perfecto. ¿Qué les iba a decir yo? Cabe resaltar que aquí lo que se hace más que nada es comprar y vender cosas. Perfecto. A eso se dedica el Kevin, el dueño de nuestro clan. Y a eso se dedican varios otros jugadores. ¿Cómo puede ser el user EIC? No, espérense. Voy a configurar opciones. Telemetría. Accesibilidad. Chat. Visible. User EIC. Saluda al video. Ahí está. A ver si saluda. Y depende. Porque recuerdo que el user EIC es un helper. Bueno, ustedes no saben. Pero se los cuento el user EIC. Si es un helper, no sé si puede responder. Entonces, hay veces en la que está ocupado. No respondió, pero de todos modos le mando saludos desde aquí. ¿Qué tal, user? Entonces, a eso se dedica el user EIC. Y a eso se dedica el Kevin. Y a eso se dedica la mayoría de personas que tienen más de 100 billones. Por así decirlo. O bueno, de 10 billones. Vamos a decir que a eso se dedican los que tienen más de 10 billones. Aquí acaba de entrar en Risas. Le mando saludos también a Risas. Por aquí estaba. Que de hecho me va a ayudar a... Bueno, le tengo que pasar. Y él me va a ayudar a pasar el video por el canal de EIC. Muchas gracias. Anticipada Risas. Así que bueno. Procío con el video. Cuarto método para poder ganar el dinerito. Es el CF. Vale. Quitamos barra CF. Estos son literalmente apuestas. Aquí acabo de apostar 100 millones. A ver quién gana. Y es chido porque uno no se sabe si puedes ganar. Tú o puedes ganar la persona. En este caso gané yo. Vamos a ver CF. Aquí dice 51 billones. Este no lo hago ni de nada. Ni de coña. No sé cuántas monedas tengo. Entonces aquí puede que gane la persona o yo. Esto lo decide el juego. ¿Ves? Ahí ganó la persona. Entonces voy a ver cuántas monedas tengo. Tengo 213 millones. Me gasté como 4 billones en el Crancux. Entonces es eso. Ahora para ustedes crear un coin flip. O sea un CF. Es sumamente fácil. Vamos aquí. Barra CF. Create. Este es el comando. Barra CF. Create. Y el amount. O sea el monto que quieres apostar. En este caso. Yo voy a apostar. Este 100 millones. Sumamente fácil. Ahí está. 100 millones. Y alguien va a entrar. Y va a aceptarme el CF. Ahora. El último de los apartados. Y el más difícil en este caso. Ah mira aquí está el Lauti. Saludos Lauti. Este. ¿Cómo estás Lauti? Saluditos. Perfecto. El último. De los apartados. Del apartado este. De las opciones para poder generar dinero. Y se podría decir que el más difícil es el de los bots. Perfecto. ¿Vos o jefes? Los bots son los jefes a los que nos estaremos enfrentando a lo largo del día dentro del juego. Tenemos cuatro bots en total. Perfecto. Los cuales son. Central. Dragón. Hydra. Y el Odis. Perfecto. Si los asesinamos nos recompensarán con dinero. En monedas. Y llaves. Vale. O sea. Los van a estar reencompensando con cositas bonitas y chulas. Entonces. Yo les recomiendo que vayan al bots. Ya les voy a enseñar el comando para ir a los bots. Es sumamente fácil. Por ejemplo. El barra warp. Es para teletransportarnos a donde nosotros queramos. Podemos ir a barra warp cajas. Barra warp boss. Etcétera. Etcétera. Entonces. Voy a ir a barra warp boss. Le voy a dar aquí. Y vamos a esperar a que cargue. Me va a teletransportado al bots. Aquí tenemos los horarios de los bots. Por ejemplo. El horario de hoy. Bots. Número 5 del Hydra. Es a la 9 am y 12 am. Aquí igual. Etcétera. Así que cada vez que aparezca en la pantalla. Que apareció el central o cosas así. Es sumamente fácil. Usted lo que hacen es venir hacia acá. Barra warp boss. Y aquí en el centro va a aparecer. O un golem de hierro o un guarden. Pero no son guarden y golem de hierro normal. Sino que son guarden y golem de hierro o P. O sea. Ustedes van a tener que empezar a matarlos. Vale. No es que se van a quedar atrás. Los van a empezar a matar. Así de fácil y sencillo es. Perfecto. Esto ha sido todo por el video de hoy. Es un video súper sencillo. Y no es corto. Son 25 minutos. Pero está un toque completo. Vale. Espero que les haya gustado este video. Si les gustó los espero aquí abajo en la descripción. Aquí digo en la descripción. No. Bueno. Si se le podría decir descripción. No. Descripción no se le puede decir comentarios. Los espero aquí abajo en los comentarios. Leyendo todas sus preguntas y respuestas. O este recomendaciones. Recuerden que estoy abierto a todas las recomendaciones que puedan dar. Todas las voy a observar y aceptar. Sin ningún tipo de problema. Sean las que sean. No tengo ningún problema. Entonces. Es eso. Antes de terminar con el video. Le quería mandar saludos. A mi amigo Palta. A mi amigo Coconuls. Y a mi amigo Ted. Perfecto. Este. Mis tres amiguitos. Ya les mandé saludos al Kevin. Y les mandé saludos a Luzer. Y con esto termino este video. Espero les haya gustado. Y sin más nada que decir. Muchachos. Adiós. 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 Adiós.